pues miren amigos aquí venimos a que me arreglaron los zapatos ya don tomás él es el zapatero ya me arreglo la tapita de los zapatos que mire aquí me le puso nueva también estaba despegado y don tomás cuánto de cuántos años empezó cuando así hacer zapatero yo vine de siete años aquí de siete años ya tiene como 20 años 35 ya bastantes años su tío le enseñó me dice miren y aquí tiene todo su material de que usa y aquí tenemos a don jose don jose miren qué bien bonita la risa de don jose y usted cuántos años tiene de estar aquí esté arreglando zapatos 23 nunca lo había visto y aquí se está cociendo así miren amigos que aquí no se bota nada de la basura se arreglan las cosas todo va así aquí están todo el material del también y todo aquí hay más este no han venido mire todos estos diferentes puestos de 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 los zapateros que tienen su diferente puesto acá miren aquí es otro puestecito del zapatero sólo ellos aquí están sólo ustedes todos están ahorita ajá bueno aquí estamos y ya me arreglaron mis zapatos solo les necesito pagarle a él y aquí está su su lugar de zapatos bueno amigos este hasta aquí este corto vídeo del online compartan pongan su comentario y suscríbanse a mi canal si no se han suscrito gracias tomás ahorita le pago que gracias